¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos niños y niñas de segundo grado. El día de hoy continuaremos desarrollando el área de las ciencias naturales con el contenido desplazamiento de los seres vivos. Este contenido usted lo puede encontrar en la página 161 del libro del estudiante de segundo grado y la página 107 del cuaderno de trabajo también proporcionado por la Secretaría de Educación. Les saluda el profesor Nelvin Lagos y es un placer estar aquí con ustedes. Acompáñenme a ver este contenido. ¿De qué se alimentan los animales? Respondamos esta pregunta analizando cada una de las imágenes que les voy a ir presentando. Por ejemplo, ¿este animal cómo se llama? Vaca. Muy bien, se llama vaca. ¿Y de qué se alimenta la vaca? De hierba. Muy bien. ¿Y este otro animal cómo se llama? Cabra. Muy bien. ¿Y la cabra qué come la cabra? ¿De qué se alimenta la cabra? De hierba, de plantas, de hojas. Muy bien. ¿Y este otro animal cómo se llama? Oveja. Muy bien. ¿Y la oveja qué come? Es correcto. ¿Y este otro animal cómo se llama? Lo conocen. Ah, ¿verdad que lo conocen? Este es un caballo, ¿verdad? ¿Y de qué se alimenta el caballo? De hierba también. Entonces come plantas, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se le llaman a este conjunto de animales que comen lo mismo. Los animales que se alimentan principalmente de plantas, ya sean hierbas u hojas, se les conoce como animales herbívoros. Repita conmigo, animales herbívoros. Muy bien. Vamos a ver otro grupo de animales. ¿Conoce este animal? ¿Cómo se llama? León. Muy bien. ¿Y de qué se alimenta este león? Se alimenta de otros animales, ¿verdad? Se come otros animales. Ok. ¿Y este cómo se llama? Un gato. ¿Y qué caza el gato? Ratones. Muy bien. Entonces se alimenta también de otros animales. ¿Y este animal cómo se llama? El tigre. ¿Y qué se alimenta el tigre? De otros animales. Caza otros animales. ¿Y este animalito que está pensando en un filete ahí? ¿Cómo se llama? Perro. ¿Y será que el perro come carne? Sí, ¿verdad? La característica que tienen en común todos estos animales, si ustedes se fijan, es que tienen dientes caninos, ¿verdad? O sea, que tienen dos dientes adelante que son más grandes. ¿Ok? Entonces, esos dientes son especializados para comer carne. Entonces, vamos a hacer una definición de esto. Los animales que se alimentan principalmente de otros animales, se les conoce como animales carnívoros. Repita conmigo, animales carnívoros. Muy bien. Y vamos a ver un último grupo de animales. ¿Conoce este animal? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Cerdo. Muy bien. ¿Y los cerdos qué comen? Ah, ¿verdad? Que comen de muchas cosas. Si le he hecho maíz, se lo come. Si le he hecho yuca, por ejemplo, se la come. Si le he hecho desperdicio de comida, de nosotros los seres humanos también se los come. Entonces, come de muchas cosas. ¿Y este? Una ardilla. Muy bien. ¿Y qué comen las ardillas? Generalmente comen semillas, ¿verdad? Comen semillas, pero también se alimentan de raíces. Y les voy a contar una anécdota. Yo el otro día navegando en YouTube, vi una ardilla que se estaba comiendo a una serpiente. Así que las ardillas comen de muchas cosas. Y este último animalito que tenemos aquí, ¿qué es? Una gallina. Muy bien. ¿Y la gallina de qué se alimenta? De muchas cosas. Come de muchas cosas. De lo que le demos, ¿verdad? Maíz, desperdicio de comida. Si le he hecho desperdicio de carne, se los come. Entonces, la gallina come de todo. Come lombrices y las lombrices, pues es carne, ¿verdad? Es otro animal. Entonces, los animales que se alimentan tanto de plantas como de otros animales, se les conoce como animales omnívoros. Repita conmigo, ¿cómo se le llaman a estos animales? Animales omnívoros. Muy bien. Ahora es tiempo de poner en práctica lo que hemos aprendido. Observemos la imagen. ¿Qué animales encontramos en esta imagen? Muy bien. Mencionémoslos todos. Un caballo, una vaca, una cabra, conejos, oveja, cerdos, ardillas, perros, gallinas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la asignación del día de hoy? Asignación. Clasifico los animales según la forma de alimentarse. Ustedes van a pensar qué come o de qué se alimentan cada uno de estos animales. Y si no lo sabe, puede consultar con alguien más, con un familiar, ¿verdad? Y lo van a ordenar aquí en esta tablita. Por ejemplo, tenemos en el primer tablita, en la primera columna, tenemos un cuadro para los herbívoros. Entonces, todos los animales que comen hierbas los vamos a notar en la primera columna. En la segunda columna de color rojo vamos a notar todos aquellos animales de los que están en la imagen que son carnívoros, o sea, que comen carne. Y puede agregar algo otro que usted conozca o que quiera agregar en el cuadrito. Y en la última columna tenemos los animales omnívoros, que dijimos que los animales omnívoros son los que se alimentan tanto de plantas como también de otros animales. ¿Ok? No me quiero despedir sin antes recordarles las medidas preventivas de bioseguridad. Recordemos siempre lavarnos constantemente las manos con agua y con jabón. Y si no hay suficiente agua en nuestro hogar, pues usar un gel antibacterial. Evitar salir de nuestros hogares a no ser que se trate de una emergencia. ¿Verdad? No vamos a permanecer en lugares donde hayan muchas personas. Evitemos esos lugares donde hayan muchas personas y siempre mantengamos la distancia. Esto es todo, niñas y niños. Nos vemos la próxima. Gracias, muchas gracias por su atención. Gracias.